Muy buenas tardes baruteños, nos encontramos en Colinas de Bellomonte. Quiero informarles que tanto el día de ayer, que se estuvo trabajando en la comunidad de Santa Cruz del Este, como el día de hoy, trabajando por su calidad de vida. El día de ayer se avanzó bastante en el tema de la iluminación de Santa Cruz del Este. Y en el día de hoy, estamos trabajando en todas esas calles que nos están faltando y donde el tema de la seguridad es prioridad. Entre la calle Orinoco y el ramal 1, se han recuperado 11 luminarias entre luz LED y vapor de sodio. Nos fuimos después a la calle Génesis, donde hacía falta ampliar la luz. Ahí se colocó un reflector de 400 watts. Después los muchachos continuaron a la calle Caurimare. Ahí, dos reflectores también. Y ahora estamos en el ramal 3, donde se van a colocar 5 lámparas LED. Como siempre, todos los días, trabajando por su calidad de vida. Causats. Todo el mundo. Y ahora estamos en la calle de Acceso Unión. Como siempre, todos los días, trabajando en la calle 24 horas.